La Sur y el Vigilador, programa de radio y TV virtual del personal de seguridad privada, con la conducción de Marcelo Greco y Juan Fux, todos los miércoles y viernes a las 15 horas, por Radio Capital, www.radiocapital.com.ar Muy buenas tardes compañeros de seguridad de la República Argentina, bienvenidos a lo que es La Sur y el Vigilador, el único programa audiovisual del país netamente pensado para el trabajador y la trabajadora de la seguridad privada. ¿Qué haces Pablo? ¿Cómo andas Marcelito? ¿Cómo estás? A todos los compañeros les mandamos un saludo y sí como que hiciste el único programa y mirá por todos, por todos. Por olvidarte. Todos. Y vos sabés que vamos a arrancar un poquito porque la semana pasada sacamos a García al aire. Sí. De casualidad, de casualidad. Lo llamamos de incógnito porque obviamente si avisamos nadie nos atiende. Lo que venimos haciendo ya hace mucho, o sea, durante todo el año, con los delegados de García para que nos atiendan. Que lo llamamos incluso el año pasado el mismo García, que también con sorpresa atendió y cortó en un momento dado. Exacto. Acá el tema es el siguiente, Marcelo. Este es para la gente que hace memes y nos da una publicidad y realmente en el fondo le agradecemos mucho. Gracias, gracias por la publicidad. Gracias a las personas. Pero le vamos a aplicar un poquito. Sí. Vamos a instruirlo sobre un poco de la vida. De la vida gremial y la necesidad de los indigentes como somos los trabajadores que nos han dicho muchos de ellos. Nosotros somos indigentes y los trabajadores somos indigentes. Nosotros llamamos a Ángel Alberto García por la problemática que existe en Paraná, Pablo. Todo el interior, pero que por lo menos vaya, intente solucionar temas puntuales. Lo de dos despidos, que hay dos familias que la familia no come, los chicos de esa familia no comen. Que uno es Rodrigo Vergara, el otro muchacho es Aloy, no reconozco en este momento el apellido. Ahora si se conecta lo podemos ir mencionando. Por la reincorporación de ellos, por un despido arbitrario. Y después por la situación escabrosa de Tucumán y Misiones, nombrándole a García algunas empresas. A ver, esto ya se sabe que García debería, debería de saber qué empresas son y cuáles no son. Ahora, si hacemos la denuncia como le hicimos el año pasado, desde agrupaciones. O utilizando alguna herramienta que en algún momento se nos brindó a alguna autoridad cautelar de García. Y lo hicimos y se intentó, pero alguna parte de esa facción gremial las encajonó. Y por eso murió gente también, por eso murieron vigiladores, por infecciones evitables de COVID. Nosotros todo eso lo tenemos demostrado, vamos a mostrar algunos de los expedientes de los varios que tenemos. Y fue, ¿todo esto cómo terminó? Terminó con el delegado regional de Entre Ríos, que no venía trabajando con la mayoría de los delegados regionales. Oscar Panoso. Don Pedro, Don Pedro Panoso. Don Pedro Panoso. Que la última exposición la hizo el año 2015. Sí. Para explicar a todos los trabajadores, el año 2015 fue la única exposición que realmente hubo. Y después de seis años, o sea, en seis años nunca ha sido realizada una exposición. En Entre Ríos, ¿no? Contra Fénix. Acordate que no lo podés decir en inglés. O la manda judicial dice que no lo podemos mencionar en inglés, y a la persona, al dueño, a Don Héctor, ¿eh? Exacto. Don Héctor Cancino, porque no podemos nombrar, entonces decimos Fénix de Héctor Cancino. Esa empresa que como varias incumple todo tipo de ley laboral, seguridad y higiene, esto, aquello, el otro, encima no paga las cargas sociales y la gente no tiene prestación médica en algunos casos. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Si nos descartan o nos hacen cautelares a Marcelo Greco y al compañero Codina y a quien les habla. Y al trabajador despedido nos hacen cautelares en un civil que va, ya tiene respuesta, en la ciudad de Paraná. No se la come ningún dirigente de OURA, ni cedo de dirigente, ni más o menos de dirigente de otro gremio. Los indigentes, como dicen ellos, los indigentes que están en la carta de mesa son los que se comen eso. En base a las denuncias, ¿a quién recurrimos? Para no pensar en nosotros, para que restituya una vida normal, un salario de comida. En realidad, lo que estamos haciendo es buscando una solución para los trabajadores. Básicamente y sencillamente eso. A raíz de eso nos sacaron memes, memes a nosotros como que García anotaba que no le daban bolilla, que García esto, que aquello. La verdad que a mí no me importa, ni García ni nadie, lo que me importa es los compañeros que están sin laburo, los compañeros que perdieron su trabajo. En todo el país, porque esto pasa en todo el país. Pero particularmente los compañeros de Paraná, que fueron hostigados con una persecución laboral terrible y más Rodrigo Vergara. Sí, que fue uno de los que estábamos luchando en la recuperación. Y bueno, en definitiva, desde el otro día se habló con Gorno y varias veces con distintos delegados que dieron su respuesta relativa y nosotros lo criticamos. Pero no solo criticamos a García. A García le hicimos cinco denuncias penales federales. Cinco. Vamos a mostrar ahora en cámara dos, porque después van a burlar, van a llamar. Yo no quiero creer que la justicia se venda, que haya algún fiscal, algún juez, una cámara que se venda y que no actúe porque se le paga. Yo no quiero creer eso en la Argentina o algún funcionario. No quiero creer que pase. Pero bueno, lo mostramos ahí dos. Y las denuncias, a toda la gente que realmente no piensa o no tiene ni medio de dedo de frente, las denuncias penales no se retiran, prosiguen. O sea, lo hecho, hecho está. O sea, García muy raramente nos quiera y le parezcamos simpáticos. Y me parece muy bien que no le parezcamos simpáticos. Es que nunca nos pareció simpáticos porque realmente lo hemos denunciado penalmente. Exacto. Ahí Fer tiene alguna fotito. Pero a lo que voy a decir esto, Pablo, es que la gente, y lamentablemente, y digo lamentablemente porque se están fijando, no se fijan. ¿Viste cuando ahí dice el árbol te tapa el bosque? Tal cual. Porque no se fijan cuál es el fin de esto. El fin de esto es ayudar a dos compañeros para que sean incorporados. Para que su fuente laboral vuelva a su casa para que ingrese de vuelta lo que le tienen que ingresar. Realizando un pedido justo, ¿por qué? Porque esta empresa los venía negreando los trabajadores durante mucho tiempo y los compañeros se pusieron de pie y ahí empezaron la guerra. Fue tanto el hostigamiento hacia los trabajadores que dos compañeros fueron desafectados. Ahora nosotros estamos apuntando y por eso la empresa nos mandó un amparo a nosotros, Pablo, a Marcelo Greco y a Juan Pablo Fux. O sea, no se lo mandó ni a García ni al bloque, a Marcelo Greco y a Juan Pablo Fux. A nosotros nos mandaron los amparos para que no sigamos con las cosas. Y nosotros vamos a seguir con las cosas porque hay dos trabajadores que queremos que sean incorporados. Por eso fue el llamado a Alberto García para que se ocupe realmente de la situación. Y hoy te vamos a mostrar un montón de cosas, Pablo. ¿Qué pasó? Nos dio bola a García, ¿no? Hoy te vamos a mostrar un montón de cosas. Pero antes de eso, te vamos a mostrar denuncias penales que hemos hecho. Dos de cinco. Solamente dos de cinco. Y que tienen un camino aparte de todo lo que hicieron todos. Porque también hay que hablar de una cosa, Marcelo. La misma persona que se dice que generó la libertad en esta institución tan vapuleada, más allá de otros gremios de Urra, que está muy vapuleada por obra de ellos, de los Garcías. Uno que dice que fue libertador de América prácticamente. Jamás, jamás lo denunció penalmente él. Mandó gente a hacerlo. Jamás. Jamás. Listo. Por eso ahora... Ahora vamos a mostrar como nosotros sí lo denunciamos a él. Desde nuestra indigencia. Como decían que somos indigentes. Ahí Fer va a empezar a mostrar. Esa es una y se va a... Esa causita tiene que ver un poquito, comento nada más, sobre las falsedades, lo que hablaron. Cómo se desarrollaron las asambleas de 2016. Que es lo que está en discusión en definitiva ante la Corte. Y lo vamos a desarrollar más. La Corte está advertida de la falsedad de los papeles que tiene en la mano. Exacto. Pretenden hacer valer algo que es falso. Entonces, la Corte lo tiene... Pero por eso ahí... Esa es una de las primeras que lo vamos a poner también en redes sociales, Pablo, para que todos vean. Sí. Son las denuncias que hicimos... Ahí tenés otra más. Ángel Alberto García. ¿Quién les habla? Marcelo Grisco y Juan Pablo Fux. Yo quiero saber, del otro lado, del lado de enfrente, qué denuncia le hicieron a Ángel Alberto García. Porque me parece que no hay una posición clara para que se pueda hacer esa denuncia. Porque no la pueden hacer. Y no. Ese es el problema. Ahora vamos a ver después, cuando Fernando vaya avanzando en las fotos. Ahí mirá. Hay algo interesante, ¿no? Ese es un escrito de Ángel García. En donde pide la certificación de autoridades a la misma Sala 9. Exacto. Y ahora después va a venir, ahí le hizo el pedido, esto de 2018. Ahí está, Marcelo, mirá. Eso es interesante. Eso es interesante. Para toda la audiencia, por favor, Marcelo. Es algo interesante que vamos a repetir una vez más y ya no nada más. Que quede claro. Es la lista cautelar. La lista cautelar de Ángel Alberto García. La que está vigente hoy. Hoy. Hasta que pase algo que seguramente va a pasar en estos días. Y revoque todo esto. Pero hoy por hoy. No sé si se puede hacer un Zoom ahí. Donde hay una línea chiquita que la van a ver. Que después la vamos a publicar también en redes sociales. García Arriba, secretario general, ¿no? Obviamente. Alberto García, secretario general. Ahí Fernando está haciendo un gran laburo. Y te vamos a mostrar lo que dice acá. Acá dice lo siguiente, mirá. Titular, vocal cuarto, ¿no, Pablo? Sí. Vocal cuarto. ¿Quién es el vocal cuarto? García Leónidas Riquelme. ¿Sí? Hoy en el bloque. Hoy nos trató de indigente a nosotros. Hoy nos trató a todos los trabajadores que son unos rasteros. Pero esta persona hoy todavía está en la comisión directiva de Ángel Alberto García, Pablo. Como provisorio cautelar. Y también denunciado en la masa de toda esta lista. Que obviamente que decimos que es trucha. ¿Pero por qué es trucha? Por las elecciones y si no truchamente. Con la denuncia que estamos pasando ahora. Que pasamos recién de la Fiscalía Federal 1. Exacto. Esta es la realidad, Pablo. ¿Pero cobrará sueldo este hombre? Dice que no cobra sueldo. No sé. Pero está en la comisión de Ángel García. Entonces están juntos. García y García están juntos. Entonces para mí a lo que voy es tal cual. Esta es la realidad. Que discuta, que diga, que no diga. Hoy, Pablo, realmente es el último día que tocamos este tema. La verdad es porque ya cansa. Pero te mostramos, te mostramos, para que veas realmente que nosotros estamos atrás de todo esto. Sí. Lóñez García Riquelme, cuarto vocal titular de la lista actual de Ángel Alberto García. Exacto. Tal cual. Y a mi entender, también es que un poquito partícipe de todo lo que viene pasando el trabajador de seguridad privada. Claro, porque estás adentro de la misma historia. Y después dice que lo demás... Secretario en general, ahí tenés. García Ángel Alberto. Petra Benzosa es una persona fallecida. La adjunta, Ferrara, Ángela Vicenta, que es la tesorera provisora y cautelar. Que es la misma que lo intimó al interventor pidiendo 500 mil pesos de sueldo de la obra social. Hay otras personas, hay cuatro fallecidos ahí. Por eso a lo que voy es que lo único que saben hacer, Pablo, es agredir, es tirar memes en redes sociales. Y les agradecer. Gracias igual, gracias. Ah, dale, gracias. Sigan porque es fabuloso. Es fabuloso. Sí, sí, la verdad que... Pero te estamos diciendo lo que está sucediendo. Nosotros queremos que dos trabajadores sean reincorporados y que se les pueda pedir la dignidad en el Ministerio de Trabajo, que lo tiene que hacer hoy por hoy, Panoso. Panoso, que es un... Lo sacamos a García acá y te voy a explicar algo. Le decimos, don Ángel, te voy a explicar por qué. Porque somos gente... Más allá de eso, Pablo, es una persona de 80 años. Sí. ¿Sí? La denuncia está, porque nosotros denunciamos a Ángel Alberto García. No se retira la denuncia. Claro. Pero nosotros no le pegamos a García. ¿Qué le habrá pegado? Nosotros no. Nosotros decimos, don Ángel, por una cuestión ética de una persona de 80 años. Pero no significa que seamos amigos, don Ángel. Esto está bueno que lo entiendan. Capaz que no lo entiende porque es... Pero es así el tema. Nosotros le dijimos a don Ángel que haga esto, que lo llame, se contacte con Panoso y que públicamente le dijimos acá, tiene que buscar la solución. Mañana Panoso va a estar... Tiene una audiencia, Panoso. Tiene una audiencia. El Ministerio de Trabajo de Paraná. Pero, para que te... Sacarte las dudas que vos tengas, ahora es fermo a buscar los videos cortitos, que tenemos videos cortitos. Donde Panoso estuvo en Paraná y fue a presentar un escrito sobre esta empresa y sobre todo para recuperar a los trabajadores o buscar la solución a los trabajadores. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Cuando quiera hacer, ponelo. Así los chicos van a ver lo que está sucediendo. O sea, que usted habló con Pablo y le comentó a Pablo Fucke y usted va a hablar con García ¿Por el tema de las afiliaciones? Sí. Ah, bueno. ¿Y el tema de mi recorporación y de Aloy? Sí. Ah, bueno, 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 bueno. Vamos a ver cómo va a actuar. ¿Cómo va a actuar todo? Listo. Sí, no. Nosotros lo que más queremos es que se trate de solucionar todo este tema. Porque usted nos está diciendo que de Buenos Aires le dan de baja, allá de García. No sé cómo es la cosa. García me desamogó y le dije con nombre y apellido completo. Claro, claro. Con nombre y apellido de domicilio, todo de las afiliaciones. Ah, está perfecto entonces. Sí, sí, sí. Ahora usted va a hacer la nota para la audiencia. Yo le pregunto, señor Panoso, porque en la Asunio Vigilador habían hablado con García. No sé si se acuerda. Sí, sí, yo hablé con García. ¿A usted habló con García por el tema de la incorporación ni había hablado todo eso? Yo le pregunto porque estamos mal con los vigiladores y la cual es que la lucha esta queremos seguir, queremos que haya cambio. Yo le digo, yo le digo, el tema de los vigiladores estamos mal. Porque la verdad que... Porque nosotros estuvimos hablando con Marcelo Greco y Pablo Fux de la Asunio Vigilador y el que nos está dando una mano más que nada. Cometen un abuso los patrones por el asunto de... Bueno, esto básicamente fue lo que pasó el día de ayer con Panoso, con el delegado de García. Que hace, te repito, del año 2015 que no se hace una exposición en Paraná. Del año 2015. O sea, teóricamente para ellos hace 6 años que el trabajador está bien. Pero hace mucho más de 6 años que el trabajador está mal. Exacto. ¿Cuál es la moraleja, Pablo? Que llamamos a García de incógnito, no lo esperamos, lo llamamos, lo comprometimos. ¿Sí? Hacer lo que nunca hicieron a trabajar, Pablo. Exacto. Hacer lo que nunca hicieron, que es trabajar. Trabajar por la dignidad de cada compañero. Ayer le mandamos a una delegación conocida, a mí me tiene bloqueado, vos no. Le notificamos por unos 130 conlojadores de briefing. Una empresa de Lamba para que haga algo. Atrás de ellos. Estamos haciendo una denuncia, pero bueno, le damos traslado, le notificamos a las autoridades cautelares designadas de García. O sea, nos chicanean, que no éramos nada. Bueno, el tema es solucionar las cosas de los compañeros. Bueno, para mí no es que García va, vamos a borrar de un plumazo todo lo malo que hizo. No se puede borrar. No, no se borra, ya está. Lo malo está y va a estar siempre malo. A mí lo que me preocupa, Pablo, son los compañeros que están desamparados allá. Y yo lo que quiero es una solución para esos compañeros. Yo lo que quiero es que ese compañero tenga la solución ahora, ya, ahora, inmediatamente. A ver si entienden los compañeros. La familia de Rodrigo Abrogada tiene que comer, porque no lo pudimos ayudar todo lo que podemos. Porque somos indigentes también. Como dijeron los dirigentes que nos dejaron indigentes. Bueno, listo. Entonces tenemos que solucionarlo. Más allá. Ustedes sigan haciendo memes, pero evidentemente a los trabajadores mucho no les importa. Aparte, uno de los conductores de ese espacio está con García, está en la lista, es vocal cuarto. La sala novena, que el otro día se hizo una presentación, personas que apreciamos, conocida. En esa lista cautelar está alguien del bloque. Exacto. Listo. Entonces a lo que voy es que... ¿Quién es el amigo de García? El otro García. Nosotros no, claramente. Nosotros no. No, por eso te digo. Lo único que saben hacer es memes. Y tirar, difamar. Pero en vez de difamar, señores, hay que ver que atrás hay familias donde hay que tratar de recuperar su fuente laboral. Hay un comentario que hace, es verdad, Alberto Barrio hace más de 40 años que estamos mal. Es verdad eso. Pero hay que cambiarlo eso. Hay que sacar esos 40 años y empezar a construir algo nuevo. Y es lo que queremos hacer. Pero también queremos que los trabajadores hoy no esperan a que haya una intervención o una elección. Yo quiero que el trabajador recupere su fuente laboral ahora, mañana, pasado mañana, ahora, ahora. Ya, ya la tiene que recuperar. No esperando que venga una resolución de afuera. Entonces, por eso le llamó García, le dijimos, y no es que... No, vamos a volver a llamar, eh. Por supuesto, y no es que lo invitamos a tomar un café. Le dijimos que solucione el tema de los trabajadores. Y lo mismo lo dijimos de Tucumán, que nos dijo que estaba cerrada, que estaban festejando. Y nos están llegando fotos de la delegación de Tucumán, que estaban comiendo sándwiches y festejando. Una delegación cuando en la provincia de Tucumán se están recagando de hambre con sueldo de 10.000 pesos. Y se lo dijimos acá a García también. Y también vamos a esperar que solucione el tema de Tucumán. Y así de Tucumán de todos los trabajadores de todo el país. No significa que García sea bueno. Para mí no es bueno. Es un dirigente pésimo. Un dirigente que mató a los trabajadores durante 40 años. Y lo vemos diciendo siempre. Y lo denunciamos 4 veces penalmente. A ver si nos entendemos. Entonces eso es lo que venimos denunciando. Si queremos una solución urgente hoy ya para los trabajadores, por supuesto. Por supuesto. Entonces si un secretario general está anotando los nombres de las empresas, obviamente los delegados están haciendo un muy mal laburo. Porque no están informando en tiempo y forma lo que pasa. Y a mí lo que me importa es que el trabajador, te repito, esté bien, no esté mal. Exacto. Entonces por eso fue que lo sacamos a García. Por eso hablamos de García. y vamos a seguir haciendo lo imposible para que la gente esté bien y sacando a la luz un montón de cosas. En la empresa Griffin, se comunicó con nosotros hace unos días. ¿Por qué? Porque no están mensualizados los trabajadores. Trabajadores que no están mensualizados. Y cambiamos de política. Ahora, no solo hacemos la denuncia del Ministerio de Trabajo de la Nación antes que digan, no, porque no son que las agrupaciones, que es un partido político, pero no son parte de estructura de la URRA, que no tienen el sello para denunciar. Bueno, listo, le pasamos el mail al Ministerio de Trabajo, todo electrónico, y se la pasamos a la delegación correspondiente, al secretario de Delegación Interior cautelar, que es ARENA, al mail de García. Entonces queda todo notificado, además de hablar por este programa y que el tipo se comprometa. No es muy difícil de entenderlo esto, pero lo volvemos a explicar para algunas mentes pequeñas que niegan que la persona que están defendiendo, que es parte de ese espacio, es García y es integrante de la lista cautelar de García. Así que también tendrían que brindar ciertas soluciones, pero no las brindan porque no... Porque no puede, Pablo, no se puede, no puede, la verdad es esa, no puede, no puede, no puede. Esto fue la intro un poquito que queríamos hacerte de Ángel Alberto García. Se enfocalizan en que si sacamos a García y le decimos don, pero no se fijan que estamos buscando la solución para los trabajadores de Paraná, la solución para los trabajadores de Tucumán y de Misiones, entre otros casos. Muchachos, hay que fijarse en eso, muchachos. Hay que fijarse en los trabajadores. No hay que fijarse solamente en hacer memes y hacer videos de emburciélagos, de pajaritos, de cosas. No, ya está, ya está, muchachos, ya está. Ya está. Seamos más inteligentes y veamos a ver qué necesita el trabajador de seguridad privada. Se viene el fin de año. No hay ningún mono navideño. Se viene el fin de año. ¿Qué van a venir? ¿Con las cajas, con un pan dulce, una sidra y dos turrones? Cuando el trabajador puso fortuna todos los meses de su recibo de sueldo para que todos llenen la guita de bolsillos así de grande y le dan un pan dulce. ¿Ustedes piensan que con un pan dulce y una bolsita que le dan y una campera ya está el trabajador? No, compañero, no está así. El trabajador necesita la heladera llena a fin de mes. El trabajador necesita una paritaria digna. No sueldos indigentes. No un sueldo de 40.000 pesos, 30.000 pesos. Según lo que dice el INDEC, y hasta ahí vamos a seguir. El sueldo de 70.000 pesos, a rajatabla lo que dice el INDEC. Yo quiero un trabajador que tenga una vida digna. Y por eso estamos luchando y vamos a seguir luchando por eso. Hasta acá Pablo, tema cerrado, para que esta gente entienda por qué llamamos a García. Sí, ojalá podamos hablar. Ahora vamos a hablar con un compañero conocido. Y vamos a hablar un poquito de la construcción, que siempre debatimos con él, algunas cosas buenas. Vamos a hablar, y estamos en vivo, ahora vamos a sacar al aire a Mauricio González. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marcelo, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá andamos. Acá andamos, vos sabés que nosotros tenemos, y lo digo públicamente, hablamos, tuvimos nuestros encontronazos, nuestras diferencias, pero siempre estamos por la misma situación y se está realmente de tratar de esclarecer lo que pasa en todo el país, Mauricio, con la seguridad privada. Creo que vos lo sabés bien. Yo creo que la gente que trabaja en la seguridad privada y los que, bueno, se prendieron en estos años en la lucha por los salarios, por las condiciones dignas de la seguridad privada, creo que pueden entender que este es el tridente que verdaderamente lo temen los dirigentes. Este es el tridente que verdaderamente los dirigentes temen. Este es el tridente que pasa por los dirigentes, los que dicen dirigentes, uno como el compañero García, que estuvo hablándolo otra vez, muy impunemente, Panoso y toda esa gente que la verdad que yo escucho, los miro, vuelvo a ver las repeticiones, y la verdad que no entiendo cómo pueden salir a hablar de esa gente. A ver, García con 88 años, de 40 años de mandato, desconoce la actualidad de Paraná, donde salieron otra vez, donde ustedes hicieron el informe, desconoce la actualidad. aparte te habla con un tono sobrador el muchacho, como que sí, 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 me voy a fijar, qué vergüenza los dirigentes, qué vergüenza los empresarios, cómo pueden cobrar 700 pesos la hora y pagarle 150 mangos la hora al vigilador. La verdad que es penoso, la verdad que es muy penoso, y lamentablemente era como siempre, bueno, hablábamos con vos, Marcelo, con Pablo, verdaderamente, hasta que no se cambie la regla del juego, pero no la regla del juego en decir, bueno, se convoca una elección y yo como manejo el padrón, a ver, yo pongo las listas, acá hay que hacer una fuerte denuncia al Ministerio de Trabajo y entre los compañeros de Seguridad Privada. Y lo que tenemos que proponer, está bien, vos ganás la comisión directiva de un sindicato, pero los compañeros tienen derecho a tener una oposición. Que le pongan un freno a la próxima comisión directiva que haya. Porque si yo te voy a armar una lista para competir en una próxima elección, que elecciones va a haber, que ya se lo estoy agrandando a todos los compañeros que están escuchando, que elecciones va a haber, por más que quieran levantar una lista que no tienen que levantar, o que quieran levantar lo que quieran levantar, desde esta agrupación, y Pablo me conoce a mí, desde esta agrupación vamos a bregar para que haya una próxima elección. Y para que el sindicato lo maneje un compañero, porque lo que está pasando es una vergüenza. Acá se cagan, acá se llaman, acá dicen que son dirigentes, dirigentes, pero los cinco dígitos que dan el vigilador no lo demuestra. Exacto. No, no, eso... Aparte, Mauricio... Cinco dígitos, Mauricio, pero en vez de con un nueve adelante, cinco dígitos con un tres adelante, treinta mil pesos, treinta y cinco mil pesos, cuarenta, una vergüenza. La verdad que, la verdad que mirá, Pablo, Marcelo, yo cuando... A mí me dicen, no, porque vos sos dirigente de tu agrupación, a ver, yo no creo ser dirigente, yo no me siento dirigente, yo me siento un activista de mi agrupación, porque yo no... Nunca tuve, nosotros los vigiladores, los que empezamos, los que empezamos con esta lucha, no tuvimos la posibilidad de conducir un gremio. Eso sí, te lo aseguro yo, que si, a ver, si un vigilador, o la gente que estamos peleando, conducimos el gremio, las tres cosas fundamentales que hay que hacer, las vamos a hacer, y García va a quedar para la historia. García y el que venga atrás, tratando de, tratando de, de emular los pasos de García, a ver, acá lo que, no puede ser que haya 40 sindicatos. No puede ser que, a ver, yo me enojo con vos, armo un sindicato. Yo me enojo con aquel dirigente, armo un sindicato. No puede ser que haya 40 sindicatos. A ver, mientras los empresarios están organizados, porque los empresarios están organizados, nosotros que no estamos organizados, que nos está yendo la vida, peleando por algo, que desde que empezamos en el 2017, están las cosas, no sé si peor, pero siguen las cosas igual, desde cuando empezamos a pelear en el 2017, con la intervención de Patricio Lombilla. Muchos me lo cuestionan a Patricio Lombilla, eso es lo que yo siempre les trato, les trato de explicar a la gente. Muchos me lo cuestionan a Patricio Lombilla, o lo cuestionan al intervenidor Patricio Lombilla. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba el predio, cuando estaba Patricio Lombilla? ¿Quién empezó las gestiones de Patricio Lombilla en el hotel? ¿Ustedes se acuerdan de cómo estaba el hotel restaurante de Mar del Plata? Antes de que llegara Patricio Lombilla. Y hoy mucho lo incineran a Patricio Lombilla. Está bien, puede haber tenido malas decisiones, sí, como todos podemos tener malas decisiones. Pero vos no podés salir a incinerar a un interventor que te puso de pie un predio y te puso de pie un hotel. Y que en ese momento te pidió la mejor paritaria de ese momento. Sí, relativamente fue la mejor. En relativo fue la mejor que recordamos. Exactamente. Si después tiene un problema de disidencia o los dirigentes que vienen a estar tienen un problema de disidencia porque apoyó una lista, porque impugné otra y porque esto y porque el otro, a ver, lamentablemente el que piensa eso no está preparado para conducir Urra. Hoy yo creo que en Urra no hay dirigente. Hay gente con buenas intenciones que quieren ser dirigente. Y hay otra gente muy mala que no quiere que esa gente poniendo plata sobre la mesa no deja que esos dirigentes lleguen. A ver, yo, a ver, lo que lo que puedo tolerar, lo que yo puedo tolerar es la discrepancia y la charla cotidiana y el debate. Pero lo que no puedo tolerar es cuando una persona que salió de la pobreza y que hizo un sindicato y que después piense que con la rosca política, que con la rosca política se soluciona todo y que tenés que estar estrenzado en que lleve una cúpula de la CGT para que te puedan dar o para que te puedan meter en el partido, eso está muy mal, muchacho, eso está muy mal, eso ya no va, eso es viejo, eso es viejo, esas prácticas son viejas ya. Y bueno, Mauricio, viste que ven, eso hay que preguntártelo, para qué reflexión nos podés dar, lamentablemente ya a lo que venía complicado de facciones no se ha solucionado, se ha sumado gente que no trajo paz, trajo más problemas, eso es un hecho objetivo, vino otra gente y vinieron más problemas, cruzado, que estás con García, que no estás con García, pero se sumó otra gente, como decís, de otra entidad gremial y no solucionó los problemas, me parece que se sumó problemas, no sé qué opinión te merece eso, que aparezcan afiliados a otra institución. Mirá, Pablo, yo creo en la democracia y creo que hoy la institución madre, a ver, en que esa gente vino hoy a ayudar, y que no le salió tan las cosas bien como ellos pensaban que le iban a salir, pero también vos podés venir a colaborar, pero no podés vivir en un... A ver, no me sale la palabra, no podés vivir para que no se ofendan. No podés hacer de una estructura sindical abierta al afiliado una dictadura. Porque, a ver, ¿yo por qué voy a tener que pedir permiso para entrar al edificio que es mi casa? Bueno, como yo siempre te lo... Mauricio, vos sabés lo que nos pasa a nosotros. Vos sabés lo que nos pasa a nosotros. Yo nunca te chicañé con eso y decíste, no, vos podés ir y vos no, pero vos sabés que, bueno, Bernal y yo no podemos ir al edificio. Si hoy la justicia iría, a ver, si en su momento yo estaba ahí adentro y la justicia iría, yo le hubiera dicho lo mismo que, a ver, que capaz que parece medio denso, medio cansador, o medio hasta medio payasejo, a veces, lo que yo digo. Pero yo a la justicia siempre le diría, mira, yo soy el afiliado 224, 217, y tengo derecho a estar acá porque es mi casa. Todos los meses me descuentan 1.600 pesos de la cuota sindical y no me dan nada, pero yo la pago porque apuesto a que esto va a cambiar. No apuesto a otra cosa. Lo que nosotros como agrupación, porque, bueno, no, a ver, como, no todos los compañeros están involucrados hoy en el tema sindical. Somos muy pocos los compañeros, en mucha agrupación pasa lo mismo, a ver, no todos estamos involucrados, todos quieren ayudar, sí, pero no están, a ver, no están adoctrinados mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lamentablemente, hoy vos ves que te mechan, te ponen un afiliado, te ponen 10 personas que no son del rubro. Y vos decís, a ver, loco, yo estoy laburando 12 horas, laburo 4 por 3, ¿cómo hace esta gente para estar liberada todos los días ir a hacer quilombo y, a ver, y no les descuentan el viático, no les descuentan el presentismo? A ver, vos sabés muy bien cómo se maneja nuestra empresa, Pablo, si vos no pedís código, a ver, ya pidiendo código, ya te descuentan el día. Y si, y si, si lo pediste dos horas tarde, ya puede haber descuentos. Claro, claro, puede haber descuentos. Y si no pedís el código, ya te sacan el presentismo y te sacan parte del viático. Sí. Entonces, acá lo que nosotros proponemos como agrupación, que la otra vez me se iban a matar, no, bueno, yo, a ver, yo me senté a negociar, dijo uno de los compañeros dirigentes, dijo, yo me senté a negociar con todas las agrupaciones y me senté y quise hacer un consenso federal. Pero, a ver, vos querés hacer un consenso federal, llamás a las agrupaciones o llamás a tu dirigente de las provincias, venís acá, le das una tirada de oreja o le sobas un poquito el lomo y después la gente se vuelve a la provincia con más incertidumbre de la que volvió. Claro. Porque eso es lo que pasa. A ver, hoy discuten y voy a dar nombre y apellido. A ver, el compañero Isaías está siendo víctima de una hostigación porque le preguntó al interventor por qué el compañero Carini con el sindicato Citravip hoy se tiene que hacer cargo de la obra social de Optip. A ver, ¿qué tiene que ver Citravip con Ocip? Sí, es lo que planteaba que se favorecía a otro gremio y no a los afiliados de Ucran. Claro, por eso te digo, por eso te digo. Pero entonces, ¿por qué el interventor Ricardo Bezón Belagio hoy pide que el compañero Isaías David Miranda se retracte de la carta de documento que mandó? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que yo hoy le mando una carta de documento y le diga, mirá, Belagio, yo estoy pagando una obra social, porque la mayoría de los investigadores hacemos eso, estoy pagando una obra social y estoy pagando 6.700 pesos de obra social. ¿Por qué? Si yo tengo Ocip, ¿por qué tengo que pagar 6.700 pesos de una obra social? Decime. Fijate, fijate lo que estamos hablando y ahora vamos a sacar a otra compañera a hablar también, que el entorno de todo este problema es el trabajador de seguridad privada. El entorno, el quilombo que tiene es el trabajador de seguridad privada, el que padece la obra social, el que padece los quilombos gremiales, el donde 40 años García mató a todos los trabajadores, donde hay que yo, que yo soy secretario general, que yo no, que yo sí, que viene Sudca, que sale a afiliar a Sudca y no a Urra. Y el que realmente está padeciendo todo, vos sabés, Mauricio, es el trabajador, porque vos por activar un poquito y hacer un gremialismo a vos también te perjudica. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. A ver, a mí, Marcelo, y yo te lo comenté bien a vos, a mí por emperrarme y por querer defender a los compañeros, en G4S me llevó cinco meses sin cobro de sueldo y no estuvo nadie, no apareció nadie, el único que estuvo y ese, bueno, el abogado, el doctor Canter, no estuvo más nadie después, todos dijeron, sí, vamos a levantar un tubo, vamos a levantar un tubo, vamos a levantar un tubo, a mí no me sirve que me levanten un tubo. No. ¿Me entendés? A mí lo que me sirve es la acción inmediata, porque para levantar un tubo estoy yo y a ver, y el conocimiento lo tengo a quien tengo que hablar para que estraven en esa situación, pero se abusaron de la pandemia, se abusaron de la pandemia, que si yo hoy creo que si vos juntás todos los vigiladores en la empresa con la que laburamos con Pablo, que estuvieron dispensados, hoy la empresa la fundís, la fundís, porque dispensaron a más de dos mil personas, no le tendrán que haber tocado ni el viático, no le tendrán que haber tocado el presentismo y se lo tocaron igual al viático del presente. Hacé la cuenta de dos años de pandemia. Vos el año pasado con Marcelo hicieron un planteo sobre el tema, porque como decimos siempre, esas herramientas que nos brindaron las tratamos de usar con todas las empresas, sin excepción, todas, porque no hubo una, no hubo una que no cayó, ni nuestra empleadora, ni esta, ni la otra, ni Cicé, ni Comahue, ni Murata, las denuncias fueron para todos. Después, bueno, se fue diluyendo porque esa es la teoría nuestra. Ahora, yo te hago otra pregunta más fácil. En el 2020, en la pandemia, ningún secretario general de los García, ni Ángel Alberto García, ni el cuarto de García, salieron a ver cómo estaban los trabajadores, a darle un barbijo, el alcohol en gel, se estaban muriendo compañeros, se murieron compañeros, cerca de dos mil compañeros han fallecido. Y yo realmente no vi ninguna exposición, Pablo, de alguna denuncia a las empresas, no la vi. Nosotros le hicimos, por supuesto que la hicimos y también te vamos a mostrar, porque lo venimos haciendo siempre, no de ahora, igual lo sabía Mauricio, lo que padecieron los trabajadores. Entonces, la verdad que lo que cansa es esta pelea interna. Se tiene que acabar todo esto, que los tiros, que la mesa, que esto, basta, basta. El trabajador tiene que estar bien. Estamos, los primeros días de diciembre y todavía nos habló de un bono navideño para fin de año para todos los trabajadores de la seguridad privada. Y yo quiero que hablen de los bonos navideños de la seguridad privada. Eso, básicamente y sencillamente eso. Y no vengan con cuatro mil pesos o diez lucas en catorce cuotas. La verdad que no. Ya es el momento que se acuerden de los trabajadores que fueron esenciales y ponen el pecho día a día, Mauri. Es así. Yo creo que, es como le comento a los compañeros, a ver, yo hoy lo que creo y lo que veo es que el sindicato está céfalo. El sindicato, por más que a vos te digan que está García, tiene un estado de cefalía terrible. Eso es lo que, lo que verdaderamente es lo más grave que el vigilador no ve. Y hoy, hoy no lo conduce nadie el sindicato. A ver, hoy no hay conducción, en Urra hoy no hay conducción. A ver, García te firmó una paritaria por la necesidad de que la CAESI precisaba que una persona se firme la paritaria y la gente está pensando que García es el secretario general y García es un simple, no sé si, una especie de normalizador, interventor, algo medio, algo medio, algo medio turbio que puso la justicia, que puso la justicia porque en ningún país se vio que a un secretario general se le saque el sindicato o la malversación de fondo y después se lo devuelvan. En Argentina pasó solamente esto, compañero, la verdad que es de terror lo que pasó y después es como si fuera una película, listo, te intervengo el sindicato, hacemos un poco de show, un poco de joda, alacrán con el papel picado y upi y después te agarro y te intervengo, te devuelvo el sindicato y te intervengo a la obra social. Lo único que falta, lo que sería el colmo ahora es que le devuelvan la obra social y es y me parece que se va a armar un quilombo terrible. Nosotros en relación a lo que vos dijiste hicimos una presentación que la verdad que es mucho malo que no publicitábamos, mencionamos, pero no mostramos porque ya cansaría y a veces no se entiende porque es muy técnico. Hicimos la presentación no al interventor sino a la presidencia, al Ministerio de Salud bajando y hay un requerimiento porque es la verdad de la intervención que no tenga vinculación contractual con los intervenidos, con la gente de García que es lo que por ahí yo disentí con el compañero Isaías que podía encuadrar más por ese lado, no por la ayuda a otro gremio, sino por haber sido un delegado con funciones con García. O sea, es el que entre comillas también generó un poco o podría haber generado la misma situación que generó García porque las delegaciones tenían autonomía de fondos, las delegaciones de off-sip. o sea, eso lo planteamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y lo que dice Isaías, pero bueno, sería lindo, Mauricio, hablar un día que hablemos cosas lindas que se debatimos entre las delegaciones de que hay que cumplir la ley de contrato de trabajo y no el convenio. Hay que cumplir la ley de contrato de trabajo. Eso, bueno, eso es un punto que, eso es lo que vos tocaste de la ley de contrato de trabajo, es un punto que en su momento hablamos mucho con vos, que hoy, si el vigilador verdaderamente tuvieran conciencia y no estuvieran pensando en la cajita navideña, en el termo, en la campera, en la remerita, en el llavero, si el vigilador verdaderamente se pusiera en las pilas, se daría cuenta que hoy, que hoy, no cumpliendo la ley de contrato de trabajo, se están perdiendo entre 15 y 20 lucas. Pero eso el vigilador no lo ve, el vigilador ahora está concentrado en ver cómo puede apurar el supervisor para que le traiga el recibo de sueldo para ir a buscar la cajita, ¿entendés? Y eso es culpa, no sé si de los dirigentes, es culpa también aparte de nosotros, los que hacemos todo lo que es la parte de la militancia, o que, a ver, hoy, yo escuché por ahí que hoy militancia es salir con dos bombos, dos redoblantes, una trompeta y bueno, ahí es la militancia, vamos al compañero, lo hacemos faltar, lo hacemos perder plata, tocamos un poco de bombo, hacemos que firmamos un papelito y nos fuimos. Hoy, yo creo que la militancia no es esa, hoy la militancia se hace del servicio, parándose de manos del servicio con los supervisores que te boludean, con los encargados, con los mismos clientes, a ver, yo hoy, yo estoy en un servicio hoy que por suerte tiene buena cantidad de vigilador y se puede trabajar bien porque, a ver, se pegó onda con el encargado y se pegó onda con mucha gente de ahí, pero cuando yo llegué, ahí era, no, vamos a hacerle caso al cliente porque vamos a perder el servicio, y el cliente te decía mostrame lo lienzo, le tenías que mostrar lo lienzo porque perdiste el servicio, porque a ver, porque ellos pensaban que si no le mostrabas lo lienzo ibas a perder el servicio, sí, sí, claro. Entonces, hay que terminar con toda esa locura, a ver, de no, porque si yo le hago, no lo saludo al cliente y pierdo el servicio, si, a ver, si yo como en tal lado y, a ver, tengo que comer en el puesto porque no tengo derecho a tomarme los 45 minutos por ley que me tengo que tomar para comer en el servicio, porque el cliente se enoja y podemos esperar el servicio. Sí. Lamentablemente hoy es un desastre, es un desastre, es un desastre, es un desastre lo de las nueve lucas de Tucumán que ustedes vienen haciendo un informe, acá en Vicente López, acá ni más ni menos en Vicente López, los vigiladores adquilan la garita para dormir. Claro. O sea, ¿qué desastre? prestan servicio, prestan servicio, le dicen, bueno, te pagamos tanta plata y la otra plata me la quedo yo así vos te quedás a dormir acá adentro. No, un desastre, un desastre, Mauri. Mauri, Mauri, te invitamos ahora porque ahora tenemos que sacar una compañía, te invitamos para cuando puedas avisarnos la semana que viene y muy rico lo que estamos charlando para seguir con este tema, si te parece bien. Dale, chicos, dale. Gracias, Mauri, gracias por todo. Un abrazo. Un beso grande, Mauricio. Hasta luego. Un beso. Bueno, estabas con Mauricio González, bueno, le dio un poquito el panorama según él de la actividad y que es verdad que no hay alguien que represente en el gremio, que es verdad, no hay nadie, no hay nadie que represente. No, porque aparte con él hicimos la primera... El trabajador, Pablo, como dijo él, que lo mostramos en todos lados, en Tucumán, 9.000 pesos. Trabajadores en Encaba que estaban a 10, 15 cuadras del gremio, Pablo, cobraban 25.000 pesos trabajando 24 horas. En Griffin, la empresa Griffin tiene a trabajadores no son mensualizados, le pagan cada 15 días. Le pagan 15.000 pesos cada 15 días. Tenemos millones de empresas que están haciendo las cosas mal y realmente el poder de actuación lo tienen que tener ellos si no lo están haciendo. Lo que dijimos al principio del programa, empezamos a cambiar la estrategia, ahí está. Ahí está. Tenemos una gran compañera. Tenemos una compañera ahora que se... unos minutitos, aunque sea 10 minutos. ¿Qué haces, Cata? ¿Cómo estás? Estamos con Catalina Cardoso desde Tierra del Fuego. ¿Qué haces, Cata? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Cata. ¿Vos todo bien? Mirá, les voy a saludar como siempre el saludo en privado. Bendecida, prosperada y en victoria. Gracias, Cata. Muchas gracias. Y lo necesitamos nosotros también porque con tanta... Terrible, terrible, Catalina, lo que está sucediendo en cuanto lo hablamos por privado, pero que vos lo padeciste. Nos llamamos a García para buscar una solución por los trabajadores y nos pegan por eso. Es una cosa de locos. Antes de seguir, déjenme mostrar algo. Sí, sí, por favor. Para los habladores, para los habladores que no trabajamos de seguridad privada, que no somos afiliados, les voy a mostrar los tres últimos recibos de mi sueldo. Esperá. Para los habladores, ¿viste? Muy bien, Cata. Este es uno. Ahora les voy a mostrar otro recibo de sueldo. Ahora les voy a mostrar otro. Les voy a mostrar la credencial para los habladores, ¿no? Que no somos de la actividad. Esta es mi credencial de trabajo. Este es mis vacaciones de las que estoy gozando, por eso estoy recorriendo la Patagonia. Perfecto. Perfecto. Les recibo para los habladores que no somos de la actividad. Lo que pasa, Cata, que... Ya. Lo que pasa es que les molesta. Les molesta que digamos la verdad, Cata. Les molesta que hables y digas lo que sucede realmente. Les molesta que vos buscaste prestaciones para los trabajadores en Tierra del Fuego. Lograste las prestaciones y nunca usra NIOPCIP que eso, por ejemplo, arreglar las prestaciones para que el trabajador tenga una obra social. Entre algunas cosas, ¿no? Obvio. Sí. Y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo porque... Aparte, Cata, vos fuiste a la justicia. Vos fuiste a la justicia. Sí. A nosotros nos consta que fuiste a la justicia. Y otra gente que no fue a la justicia, que miente que fue a la justicia. No fue nunca a la justicia. Mandó gente para ir. No lo denunció nunca García. El otro García. No lo denunció nunca García. Y encima, encima, venimos trabajando con ideas. No es que no tenemos proyectos, tenemos demasiados proyectos. Pasa que han destruido tanto las cosas, tanto las cosas, que es muy difícil implementarlo. Ni te saben explicar. Vos le preguntás a algún dirigente y al mismo García. García ya respondió una vez en algún otro programa de radio. Dijo que si le preguntaba a los adicionales y creo que también el compañero Montaña respondió, delegado del patagónico. Dijo, y bueno, García fue estafado en su buena fe por los empresarios, por los adicionales. Si vos tenés un proyecto, nosotros estuvimos armando cosas que hablamos en el plenario de la FAO, desarrollándolo punto a punto, coincidiendo con lo dijo Mauricio, algo, un convenio colectivo de trabajo adecuado a la ley de contrato de trabajo. Y vos tenés, estás en el tema de el adicional por zona insular, no es lo mismo el trabajo en Ushuaia, no es lo mismo el trabajo en la zona del gringo de Formosa. Y sería interesante que le muestres, Cata, que también tenés ideas, o sea, no solamente denunciás y vas a la justicia para decir la verdad. Y Cata, te digo otra cosa que me hace mucha risa. Y a vos te digo, esa compañera que está en Tierra del Fuego, que es vigiladora, esa compañera de Tierra del Fuego, que es trabajadora de la actividad, que le dicen que es la pastora Irma, es la que está peleando el derecho de cada trabajador en esa provincia, en Tierra del Fuego. Y está peleando de verdad por los trabajadores. Entonces, vamos de vuelta a lo mismo. Se están fijando y poniendo sobrenombres a una compañera a la cual yo voy a respetar, voy a defender y la voy a sacar el pecho por mi compañera. Porque es la que está trabajando allá sola, sola, y como la han dejado tirado varias veces, está buscando la forma de buscar una solución para todos los trabajadores. Esa es Catarina Cardoso, Pablo. Ahí está. Bueno, y encima tiene ideas y tiene proyectos. Muchas. Porque los ha sumado y el otro día no pudimos desarrollar porque realmente el plenario de la FAU fue de 200 trabajadores porque escuché... Más de 200, Pablo. Se escuchó por ahí... Fueran más de 200, Pablo. El pseudo dirigente que tenía un derrota... Pablo, hoy en Urra nadie junta 200 trabajadores en la seguridad para hacer un plenario, Pablo. Ni García ni Riquelme. Nadie junta 200 trabajadores como la juntó la FAU. Y... Vigiladores verdaderos. ¿Eh? Vigiladores verdaderos. Y verdaderos. Verdaderos. tienen que ver eso, compañeros. La gente quiere un cambio generacional y se lo va a dar. Hay un cambio. Basta de García. Ya basta de García. Ya caducó García. Ya está. Basta de su comisión y de García. De todo, de todo. Ya está, ya está. Listo. A otra cosa. Ya está. El trabajador necesita un cambio de verdad. Vamos de vuelta como hablábamos con Cata. Diciembre Cata y no tiene un bono navideño el trabajador, Cata. 9.000 pesos. ¿Cómo vive con 9.000 pesos? Decime, explícamelo porque no sé. Es increíble. No, es imposible. Por eso, a ver, nosotros no sacamos fotos, nosotros estamos trabajando en toda la Patagonia y estoy gozando mis vacaciones, ¿entendés? Podemos viajar. Pero, ¿sabés por qué no subimos fotos? Porque el compañero no es un payasito que yo me pongo al lado y le digo, mirá, ¿nos sacamos una selfie? No. Nosotros, y ustedes saben perfectamente que los proyectos que estamos trabajando no es que, no, no, ya estamos trabajando y muy pronto lo vamos a sacar a alguien. Por el momento no lo podemos decir, pero ustedes saben perfectamente porque lo estábamos trabajando en conjunto con la SUR y cuando esté terminado lo vamos a sacar a alguien. Pero hoy nosotros no subimos fotos porque el compañero no es un payasito. Claro. El compañero es un trabajador que se merece todo el respeto. Entonces, vos al compañero tenés que darle respuesta. Tenés que armar proyectos en conjunto y acá se está trabajando con toda la Patagonia. Le gusta a quien le guste, se está trabajando con la Patagonia. Y no somos los llaneros solitarios. La pastora Irma, como dicen, saludo a la compañera porque no es Daniel González, es femenina, Daniel González. Saludo a la compañera. Pero a ver, Catalina y su equipo se ocupan en proyectos, en trabajar, buscar soluciones, buscar acá en Tierra del Fuego, en toda la Patagonia, con ustedes, que a veces los mareo de tanto que le pregunto y cómo pueden hacer. Y bueno, gracias a Dios, ustedes siempre me dan una mano. Sea lunes, sea viernes, sea sábado, sea domingo. No es que están solamente un día a la semana dispuestos, siempre me están respondiendo y nos están ayudando. Entonces, estamos trabajando. Catalina Cardoso no está quieta y no se va a quedar quieta porque estoy en la actividad, yo conozco la actividad, conozco las necesidades de Tierra del Fuego y desde Neuquén para abajo. Nadie me la va a contar. Y también de los compañeros del norte porque yo hablo desde Salta hasta Tierra del Fuego, hablo con todos. Y me gusta el trabajo que hago. Entonces, se trabaja en conjunto. Entonces, la pastora Irma no habla por hablar, la pastora Irma gestiona, arma proyectos, averigua, viaja. Hoy me levanté a las seis de la mañana porque tenía que viajar, a las seis de la mañana. Tenía que viajar, ya estoy de vuelta otra vez en mi casa porque me tenía que conectar con ustedes y me gusta ser responsable. Pero nos levantamos a las seis, viajamos trabajando en proyecto y en conjunto con los compañeros. Y entonces, Catarina, ¿y la foto? No, no va a haber foto. No va a haber foto. Los compañeros no son actores ni son actrices las compañeras, son trabajadoras. Entonces, ¿la fotito? No, ¿para qué? ¿Vamos con proyecto? ¿Con hechos? Y eso sí le gusta al compañero. La foto ya no sirve, ya pasó de moda la foto. Cata, ¿entendés? Pero me quedo quieta. Sí. Sabés que te queremos mucho, Cata. Cata, te pido disculpas porque nos conectamos tarde, pero si el viernes podés estar de vuelta, Cata, por favor, porque tenemos muchas preguntas para hacerte y quiero que podamos debatir, ¿sabés? De alguna parte de la Patagonia nos conectamos. Gracias, Cata, muchas gracias. Catalina Cardoso desde Tierra del Fuego, mi gran compañera y amiga, Catalina Cardoso. Bueno, Pablo, quiero comentarte del app de la voz del vigilador. Sí. Es una app que sacó la voz del vigilador sacó una app que tiene algunas herramientas bastante útiles, tratá de bajarla, vas a tener el... Entrá ahí en el Play Store, buscá la voz del vigilador, dale click, fíjate que hay notificaciones. Hay asesoramiento letrado y otro tipo de servicio. Exacto. Muy útil que tiene que ver con los recibos de sueldo y todo eso. Exacto, exacto, y esa es una de las cosas que vamos a empezar a darle rosca porque de repente capaz que está bueno para algunos trabajadores que se puedan interdisar de un montón de cosas. Es útil, es una herramienta útil. Una herramienta más para el trabajo de la seguridad privada. El viernes está de lleno ahí con el tema de la voz del vigilador para realmente sacar a la luz un poquito y que el trabajador vea la cantidad de trabajadores que vean lo que este servicio puede dar. Pablo, qué gran día hoy, la verdad que contento, gracias a todos, miles de mensajes, muchas gracias a todo el país, compañeros, gracias a todos por el apoyo desde Bahía Blanca para abajo, gracias a todos por estar, queríamos comentar un poquito de esto de lo que había pasado el otro día y queríamos decirle que gracias a que sacamos a este hombre al cual le pedimos denunciando, lo que a mí me importa es que el trabajador hoy, mañana, tiene la audiencia en el Ministerio de Trabajo para buscar la solución de su... o sea, veremos mañana y ojalá se solucione, ojalá se solucione por la familia de los compañeros, de la familia que no come, que eso es lo que importa y que los demás no sigan haciendo publicidad, Marcelo. Nos vemos el día viernes, Pablo, a las 15 horas acá en Radio Capital en esto que es La Azul y el Vigilador, el mejor y el único programa videovisual del país quien te informa siempre, semana a semana con la verdad. Pablo, prendete. A los compañeros de verdad les va a gustar. Chau. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Yo soy Leandro, Leandro Martínez Canter, el abogado de los Vigiladores de nuestro país. Quiero contarles que ya está disponible desde la tienda de cada uno de los celulares que tengan Android para bajar la aplicación desde la voz del Vigilador. ¿Qué significa? Que desde ahora tienen que simplemente entrar y descargar la aplicación para estar al tanto de todas las noticias y todas las novedades de la familia de la seguridad privada. ¿Cómo tienen que hacer? Acá en el video les muestro. Fíjense. Van a la tienda. Acá lo estoy haciendo con ustedes. Voy a la Play Store. Entro y pongo la voz del Vigilador. Voy a buscar. Acá estoy. Buscar. Encuentro. Van a ver que está la aplicación y está el logo del portal del web. Y con eso toca el botón Descargar. Mientras ahí está. Está descargando. Una vez que está descargado ya tiene la aplicación en su celular. Ingresan ahí a la aplicación. Está el front page la primera página en el inicio. Tienen acá del botón del lado del perfil derecho tienen tres rayitas. Estas tres rayitas ingresan y ahí pueden ingresar y tienen todas las novedades. Están cuestiones que tienen que ver con esta actividad. Obviamente en la parte legal en la parte jurídica quién está. Estoy yo. Pero lo importante es que estén que se suscriban que puedan acceder donde ya de a poquito esta es la primera parte esto es el inicio pero próximamente va a haber nuevas mejoras aplicaciones upgrade para que crezca siempre de la mano de ustedes de la familia de seguridad privada. Los invito a que bajen esta aplicación para estar siempre al tanto el día a día. Como siempre desde el Estudio Jurídico Martínez Canter les mando saludos a disposición de toda la familia de seguridad privada. Hasta luego. La Sur y el Vigilador programa de radio y TV virtual del personal de seguridad privada con la conducción de Marcelo Greco y Juan Fux todos los miércoles y viernes a las 15 horas por Radio Capital www.radiocapital.com Gracias por ver el video.